Hola, soy Vito Martínez, conductor de televisión y periodista y te invito a la privacidad. Fíjate muy bien con quien compartes en internet y al mismo tiempo establece passwords fuertes para tus redes sociales, para que así nadie las pueda intervenir y tú ser respetuoso para que el resto también te respete. Te invito a que juntos construyamos una internet más segura. Visita www.internetsegura.com. La campaña por una ciudadanía digital e internet segura es una colaboración de Subtel, Telecomunicaciones con sentido ciudadano, Enlaces del Ministerio de Educación, Carabineros de Chile y Atelmo, Asociación de Telefonía Móvil.